Música Hace como un mes que me casé y estoy enamorada de mi esposo, que es muy chulo. Él era muy diferente conmigo, porque hay muchos hombres que nomás quieren una cosa, tú ya sabes lo que es, y él fue mi amigo primero, y es lo que me interesó. Lo que comenzó como una sincera amistad entre dos compañeros de trabajo, fue convirtiéndose en una verdadera y romántica historia de amor. Fue amigos antes, empezamos a entrar en una relación seriosa. Yo decía siempre a mí misma que nunca voy a casar, nunca voy a salir con un músico. Y luego, nunca vio a Chris así. Cuando él entró al grupo, éramos solamente amigos, y eso fue todo. Nuestro amor sería de gloria y éxtasis, pero querer y amar no es un visión. Siempre es más grande el amor que el cariño. Una vez me dijo cómo se sentía, y cuando me dijo, no dije nada. No, 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 no. Cuando Chris y Selena deciden casarse, lo hacen con la idea de hacerlo para toda la vida. Siendo esta una de las muchas enseñanzas que los Quintanilla pasaron a sus hijos. Y le dije que estaba muy joven, pero ella dice, no mami, yo quiero casarme porque yo quiero, ya tengo todo lo que quiero en mi vida, y ahora yo quiero compartir con alguien. Yo creo que todo padre que tiene una hija, se siente emociones mixtas. Y yo lo único que puedo decirle a mis hijos es lo que mis padres me inculcaron a mí. Para mí el matrimonio es un arreglo sagrado. Él es mi mejor amigo en el mundo, mi esposa y también mi familia. Diferentes en su manera de ser, Chris y Selena, sin embargo, complementaban sus personalidades, logrando un precioso balance en su relación. Oh, yeah, yeah, she was always, uh, amped up as far as, like, she had energy that I don't know where it came from. And, uh, I just love being around somebody like that because I'm more, you know, calm. And she was the only one who could work me up. Él es un tipo de persona que es muy fácil para llevar. She'd wake up, and, like, I'd be in bed, and she'd get ready and everything, and then she'd start waking me up, shaking my leg, and good morning to you, and singing and everything. And I'm like, ah, leave me alone, throwing things around. And that's just the way that she was. She knew that it was, it was funny to her, you know, and it was cool. I knew she was joking around. A veces es tan tranquilo que tengo que... ¿Está vivo o no? Aunque vivía una vida matrimonial fuera de lo común, la joven estrella cumplía con su rol de esposa tradicional, a pesar de sus múltiples compromisos profesionales. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. No, she was very romantic, and she craved that, too, from me. You know what I mean? It was, uh, she wanted to know all the time, wanted to feel all the time that it was special, and I did it as much as I could, and I made her feel that way, you know. But she did it all the time to me, all the time. I mean, there wasn't, you know, I was always happy with her. Chris Perez. One word. El amor de mi vida. I was lucky to have met her and to have gotten into that relationship with her because, you know, we cared about each other so much, and I know she cared about me, but... Para mí, lo más importante es el amor, porque eso de dinero viene y va, pero el amor va a durar por mucho tiempo para la resulta de tu vida. She was everything I expected. Como toda joven pareja, Selena y Chris hicieron muchos planes para el futuro. Yeah, she loved animals. She thought they could all get along. We were going to buy, we were in the process of buying 10 acres, and we were going to build our dream house on it and everything, and she wanted to have horses, chickens, pigs. We had our dogs. You know, she wanted everything, and I said, man, we're going to have chickens, and the dogs are going to be out. Do you think they're going to go and, like, hang out with the chickens or what? She was like, man, wow, what? What are you saying? I said, the dogs are going to go eat the chickens is what they're going to do. And she was like, she didn't think about that, you know? She thought everything would get along and stuff. She wanted peacocks, too. She was crazy, man. I said, nah, them peacocks are going to be waking me up early in the morning. I was like, no, no way. Desafortunadamente, este fue uno de esos sueños que Selena no vio realizados. Un día antes de que Selena muriera, ella y mi otra hija y mi esposa fueron a comer. Y le dijo a mi esposa que ella ya estaba al tiempo que ella quería tener un hijo o una hija. El siguiente día murió. She wanted to have, like, she would say five kids. I said, no, no way I can handle that, you know? I told her at the most I'd want to. But, like I said, she always got what she wanted from me, so I'll never know.